Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda su amiga Mari. Bueno amigos, esta compra que les traigo es mi segunda compra de la farmacia Walgreens. Espero que sea de su agrado, que les dé ideas si aún no han hecho sus compras. Yo fui el día de ayer por la noche a realizar compras que me quedaban pendientes. Todo es con cupones digitales, ¿ok? Puros cupones digitales para que se les facilite por si ustedes no están comprando cupones por el momento. Les voy a decir oferta por oferta como las realicé y luego les voy a mostrar el recibo para que así se puedan ayudar, ¿ok? Bueno amigos, muchas gracias y antes de empezar recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y si me regalan un like por favor para que YouTube les notifique a más personas se los agradecería mucho, ¿ok? Vamos a empezar con la compra que hice porque yo tenía un cupón digital que decía gasta 20 y te damos 5 dólares en puntos y al llegar a la tienda me encontré una catalinita en el piso que decía también lo mismo es una catalinita como esta pero decía gasta 20 y te damos 5. Me la encontré, perdón, en el carrito y ya no me la limpie y ya la dejé para utilizarla. Así que en esa primer compra que realicé yo estuve comprando estos 3 productos, 4 productos que estaban en liquidación, ¿ok? La muchacha ahí que estaba ahorita de supervisora me dijo mira, tenemos estos productos en liquidación, dime si los quieres antes de que los ponga en el estante y pues yo con mucho gusto le dije que sí. Así que este es de la marca OGX, es un shampoo en seco de Green Tea, de té verde, Dry Shampoo Foam, ¿ok? Dice que es como una espuma de su shampoo en seco y el precio regular de este es de 8 dólares y 99 centavos, ¿ok? Pero está ahorita a 89 centavos en liquidación, son 8.99 y está a 89 centavos. En esta misma compra compré otros dos que fue otro de estos, Dry Shampoo, también de Tea Tree y menta, ¿ok? Shampoo en seco, este está a 94 centavos, el precio regular era de 9.49 y en esta misma compra compré lo que fue este acondicionador de menta y este estaba a 94 centavos, pero como al parecer está comprando uno y el otro a mitad de precio este me salió a 47 centavos, ¿ok? El precio regular es de 9.49, así que yo por mensa no le puse el otro, también ahí me hubiera salido también a 47 centavos. Bueno, en esta compra, como les digo, compré estos dos y este, tres productos del OGX. Aparte, aquí puse tres pastas dentales colgate de estas, que estas fueron las que sí se aplicó el cupón digital. Tenemos un cupón de 5 en la compra de 3 digital, se descontó este, así dice y es de 3.4 onzas, ¿ok? Entonces compré tres pastas colgate y aparte compré lo que fueron tres pastas Crest, tres de estas, ¿ok? Estas fueron las que se aplicaron para el cupón digital también, miren así es. Y dice, ¿cuántas onzas? 5.4 onzas. Ok, en esa compra fue lo que compré, tres Crest de 2.99, tres colgate de 2.99 y compré este shampoo en seco de 89 centavos, shampoo en seco de 94 centavos y condicionador que me salió a 47 centavos. Eso fue lo que compré, aquí les voy a mostrar el recibo para que ustedes lo verifiquen, ¿ok? Aquí están, miren. Y ahí están los dos cupones digitales, el de 5 en 3 para los colgate y el de 5 en 3 para los Crest. Entonces, yo pagué lo que fueron 10.24, eso lo necesité pagar de mi bolsa, no pude pagar con puntos para que me regresaran mis puntos digitales. Y sí me regresaron mis 10 dólares en puntos, amigos, 10 dólares en puntos, 5 dólares por el cupón digital y 5 dólares por el cupón de papel que decía gasta 20 y te damos 5. Ahí ya nomás con eso me quedó mi compra de 24 centavos, ¿ok? Pero, por supuesto que me regresaron mi Catalina de 4 dólares por comprar los 3 colgate y me regresaron mi Catalina de 3 dólares por comprar los 3 Crest. Así que la compra básicamente me quedó gratis más una ganancia de aproximadamente 7 dólares que está súper, súper esa compra. Si tienen esos cupones les consejo que la hagan, si cuando van en su tienda encuentran esas Catalina ahí, si no les dieron, utilicen las almiradas. Ok, eso fue la siguiente compra. En la siguiente compra estuve comprando las otras 3 colgate de Crest, perdón, las otras 3 pastas Crest de 2.99 cada una. Así es como se ve el recibo para que ustedes le echen un ojo. Se me descontó el cupón digital de 5.97 en 3, me tocó pagar lo que fueron 3 dólares, pero me ha regresado mi Catalina de 3 dólares haciendo las pastas Crest completamente gratis, amigos. Y ahí sí utilicé puntos para pagar yo por esas pastas dentales. Ok, esa fue la segunda compra que hice. Lo hice así por separado para que me den los Register Rewards. Estos nada más se imprimen una sola vez, así que tienes que hacer la compra separada. Ok, en la siguiente compra solamente compré el shampoo este que me faltaba solito en 94 centavos. Que como les digo lo hubiera puesto junto con los otros, pero pues ahí se me pasó. Y la siguiente compra que hice fue, con la tarjeta de mi esposo compré las otras 3 pastas colgates. Exactamente las mismas y aquí está el recibo. Me tocaba para mí 3.97 después del cupón digital de 5 en 3. Pero me regresaba mi Catalina de 4 dólares, haciéndola completamente gratis, más 3 centavos de ganancia. Así que hasta ahí vamos muy bien. Todo nos está quedando súper, súper el precio, miren. Todo nos está quedando gratis, ok. La siguiente compra que hice fue esta de Burst Bees. Yo quería acabarme esos cuponcitos de Crest. Compré estas. Nada más había dos en mi tienda, así que compré dos. Me hubiera ido mejor si hubiera comprado tres, pero con nada más había dos, ok. Estas son para niños de Burst Bees y es de fruta 4.2 onzas, ok. Estas también están a 2.99 cada una. Y por las dos son a 5.98, pero se me descontó el cupón de 5 dólares por comprar dos. Así que me tocó pagar 98 centavos por las dos o 49 centavos cada una, que se me hace muy bien para estas pastitas. Si ustedes encuentran tres, pues les van a dar su Catalina de 3 dólares. Ok. Hasta ahí vamos con esa compra. Luego, aquí está una compra de los enjuagues bucales. Para esos enjuagues bucales son chiquitos. Yo no había comprado antes estos. También son libres de alcohol, miren. Son muy pequeñitos. Y estos son de 8.4 onzas, ok. Entonces, 2.99 cada uno por los tres son 8.97. Se me descontó el cupón digital de 5 dólares. Aquí les voy a mostrar el recibo. Ahí me toca pagar lo que son 3.97, pero me dieron una Catalina de 3 dólares por comprar tres. Haciendo los tres por 97 centavos o como 33 centavos cada uno, que está muy bien para ese tipo de... Se me hace muy bien. Prefiero pagar más por los enjuagues que por las pastas dentales. Ok. Esa fue la siguiente. Ahora, la siguiente compra... Y ahorita les voy a mostrar otra cosa que se me va a mostrarles. La siguiente compra fue en los papeles de SCAP. Como saben, mi tienda es límite de 2. Están a 5 dólares cada uno. Pero en el librito de Wild Dreams, que es este librito, tenemos un cupón que podemos utilizar, que es este, de 1.25 de descuento. Y lo puedo usar tanto para las servilletas como para el papel de baño. También lo puedes mandar digitalmente en tu tarjeta. Así que lo que yo hice fue utilizar ese cupón y aparte utilizar dos de esas Catalinas que me habían dado. Una de 4 y una de 3. Y pues yo pagué básicamente 1.38 por después de esos cupones. Pero pues utilicé un cupón, ah, perdón, un dólar en puntos. Así que pagué 38 centavos de mi bolsillo. Así que de esta forma es como uno puede ir rolando los puntos, puede ir rolando las Catalinas. Y si se tarda, yo si me tardo en la tienda, pero es una tienda que ya me conocen, yo voy seguido. Y aparte no las hago todas y una sola vez. Hago unas, dejo pasar a gente, a veces voy y busco otra cosa y así. O sea, no estoy ahí agarrando la línea para que la gente no compre. Yo siempre les doy el paso a ellos. La otra compra que también realicé es en las Coca-Colas. La Coca-Cola esa que es chiquita, están a 2 por 4 dólares, ok. Ahorita se las voy a mostrar, 2 por 4. Ok. Están a 2 por 4, les voy a mostrar el recibo. Y está un cupón en la aplicación que aparece, me parece que los miércoles, y está vigente miércoles, jueves y viernes. Y dice, compra una Coca-Cola y te damos una gratis. Así que, están a... Tráeme la Coca, está en el fridge. Están a 2 por 4, me despontaron 2 dólares, me tocó pagar 2 dólares por las dos Coca-Colas. Ya sé que a veces podemos hacerlo mucho más barato en las otras tiendas de comida, pero pues, está bien de todos modos cuando ya estamos ahí, y más si pagamos con puntos. Esta es la bebida que compré, que les digo. Yo compré dos, pero yo una ya no las tomamos, así que pues, así quedó. Y bueno amigos, otra cosa que les quiero informar es que en mi tienda más cercana, me dijeron que no van a tener las bolsitas de regalo, que usualmente dan por la compra de belleza, que empezó el día de hoy. Tampoco mire el cupón de papel. Lo que sí encontré fueron estas muestritas, que ahí están en el servicio, en el mostrador de belleza, por si ustedes me gusta revisar a ver si las tienen ahí. Son para... Es como un suero para el cuello y la cara. Entonces yo le pregunté a la muchacha que si no van a tener las bolsitas, me dice que no, y fue a la parte de atrás y me trajo esta. Esta es la bolsita que estaban dando la vez pasada, que por cierto no me tocó, entonces sí las tenía, pero yo creo que no las sacaron, porque yo hice como tres o cuatro compras y no me tocó ninguna bolsita. Pero me regaló esta el día de ayer porque pues no las van a tener. Me dijo, algunos de las muestras pueden ser que ya no sirvan, pero revísalos tú, me dice, si gustas te regalo esta. Así que, si ustedes van a hacer su compra de belleza, si no la han hecho, yo les recomiendo que llamen y pregunten en sus tiendas más cercanas si tienen el cuponcito de papel y también si van a tener las bolsitas. Para que así si van a hacer sus compras, pues les convenga, lleven su, y agarren sus bolsitas de producto gratis. Ok, amigas, esta, miren, déjenme ver. Lo más grande que trae, pues es una paleta de estas de Rimmel, de sombras, que ya con esto pues es mucho. Luego vienen los Listerings, estas tabletitas de Listering. Como les digo, esta es de la vez pasada, pero a mí no me había tocado, así que qué bueno que me regalaron esta. Y otras muestritas así de, de muchas muestras de productos. Así está. Así que amigos, pues muchas, muchas gracias por estar conmigo en este video. Déjenme sus preguntas y comentarios. Y espero verlos en el próximo video. Que estén bien, recuerden regalarme su like si les gustó el video. Y compartir con otras personas para que también empiecen a ahorrar. Que estén bien, amigos.